Hola, les cuento que ya me llegó el domicilio del D1 y vamos a empezar a cocinar. Una vez llegó nuestro domiciliario, desinfectamos nuestros paquetes y empezamos a cocinar gracias a productos D1. Para nuestras enchiladas los productos son una libra de carne molida, salsa mexicana marca Crachos, mantequilla marcadón óleo, ajo, tortillas de harina marca Crachos y que somos a la marca Latte, orégano, también vamos a usar guacamole marca Crachos, pimienta molida y salsa de tomate marca CEP. Todo esto nos vamos a ayudar con unas verduras y vamos a hacer unas enchiladas con productos D1. Ese es el resultado, los dejo para que se antojen, no siendo más vamos a empezar con nuestra receta. El primer paso es tomar nuestra carne, le echamos sal al gusto, orégano, primero, vamos a echarle pimienta recién molida y por último vamos a echarle lo que es la mostaza y nuestra salsa negra. Ahora vamos a mezclar con la carne todo esto que le echamos para que vaya tomando sabor. El siguiente paso vamos a agregarle pimentón, cebollín, zanahoria, cebolla blanca, todo lo habíamos picado con anterioridad y también solo integramos a nuestra carne esto para que le dé un sabor exquisito cuando lo estemos cocinando. Una vez nuestra carne esté así, vamos a la estufa con medio vaso de agua y agregamos nuestra carne a fuego alto, la repartimos bien en todo el sartén y tapamos. Después de 10 minutos miren cómo se está cocinando, se están integrando todos los jugos de la carne y las verduras, tapamos 10 minutos más y miren ya se está terminando, bajamos el fuego y vamos con la salsa. Un tomate picado en cuadro vamos a usar, salsa de tomate sep, también vamos a usar aproximadamente unas 4 cucharadas, usamos orégano al gusto y 3 dedos de agua para darle líquido a esta salsa. Agregamos 2 dientes de ajo y todo esto vamos a licuarlo. Licuamos hasta que esté completamente triturado y ahora vamos a nuestra carne que ya estaba a fuego lento. Echamos nuestra salsa mexicana crachos que compramos en el D1 y complementamos con nuestra salsa que hicimos en la licuadora. Una vez integramos nuestras 2 salsas vamos a revolver y dejamos tapar. Después de unos 10 minutos miren cómo ha quedado nuestra carne. Le añadimos más pimienta molida, revolvemos y a fuego bajo dejamos que termine de cocinarse. Ahora un sartén lo tomamos, le añadimos lo que es la mantequilla oil, tomamos nuestra tortilla de la marca crachos y agregamos nuestra carne, tortilla por tortilla. Y así vamos rellenando nuestras enchiladas deliciosas con esta carne súper jugosa. El secreto es que les quede jugosita, jugosita para que le den mucho, mucho sabor. Una vez terminemos, terminamos de enrollar nuestros rollos o tortillas y agregamos nuestro queso de la marca Lati. Aquí hay 200 gramos de queso. Vamos a echárselo encima a nuestras enchiladas. Igual esto es al gusto para que se derrita. Tapamos a fuego bajo. Y miren, después de unos 7 minutos cómo está nuestro queso delicioso, nuestra salsa, nuestras enchiladas, ya están casi listas. 5 minutos más y miren, vamos a degustar y a servir. Y vamos a probar nuestras enchiladas hechas con solo productos de uno. Esto quedó espectacular. Chau. Chau. ¡Gracias!